Continuamos llevándoles entrevistas en vivo desde acá de Noticias 24 Carabobo para que conozcan el acontecer regional dentro de estas elecciones municipales. Al lado se encuentra Héctor Breña, quien es presidente regional del partido Podemos, justamente para hablar un poco de cómo ha visto ya hasta esta hora este proceso electoral que lo conversábamos fuera de pantalla, que es sumamente importante para la ciudadanía, pues es el gobierno más cercano que tendrá a la hora de resolver cualquier problema. Héctor, bienvenido. Gracias. Y es así. La naturaleza propia de este proceso electoral, que es radicalmente distinta a las otras, aquí se eligen gobernantes que van a dirimir asuntos que tienen que ver directamente con el ciudadano. Y allí radica la importancia. Es más, si lo ves desde un punto de vista pragmático, el ciudadano se debería sentir más motivado a participar, a opinar en este proceso electoral que en algún otro lugar también obviamente tiene responsabilidad, pero que no se irigen asuntos que tienen que ver directamente con el ciudadano. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que este proceso también, y así lo hemos constatado en los distintos centros, al carecer de una referencia nacional, o bien llámese como presidente de la república, o bien gobernador, una referencia estadal donde tradicionalmente estos procesos se hacen en conjunto, pues la participación lamentablemente es mejor. Pero no es algo de extrañarse. Nosotros creemos, tenemos esperanza que mientras avance el día, las personas van a ir acudiendo a los centros electorales, que además es extremadamente sencillo. El Consejo Nacional Electoral incorporó un elemento que es que sintetiza el proceso de la cacta huella, eliminando esa cola y colocando la cacta huella dentro de lo que llaman la herradura. De manera que es un paso menos, una cola menos, que se tiene que hacer, y bueno, es extremadamente rápido. Claro, que quizás antes era como un embudo, y ya ahora cada quien en su mesa activa la máquina con este cacta huella. Es correcto, vas directamente a un cacta huella y eso activa el búrro. Es la simplificación de un paso y bueno, es extremadamente rápido. Ahora, cuando hablamos justamente de esa participación, ¿crees que apenas estamos a mitad de mañana, no? Y que en el... ¿qué hora es? En las 10 y 8 minutos. ¿Crees que a lo largo del día la gente se vaya incorporando y vayan a las urnas electorales justamente a escoger a sus gobernantes locales y a quienes van a ser los representantes de sus consejos municipales? Pienso que si el pueblo venezolano ha ido madurando desde el punto de vista democrático y cada vez más su participación dentro de la política es muchísimo más activa. No me cabe la menor duda que creo que este es el primer proceso electoral que yo recuerde que está desvinculado en una elección o nacional o regional, propiamente dice. Pero creo... Sí, ya se ven, ya la alcaldía ha dado ese proceso, pero completo. Alcaldía y consejos municipales creo que es la primera. Eso es correcto. Entonces, creo que la madura política que se va a ir formando dentro del ciudadano va a anteponerse y esté entendiendo la necesidad de participar en los asuntos públicos. Máximo cuando estos asuntos públicos tienen que ver de manera directa con el quehacer de la actividad propia de cada ciudadano. A nivel de los partidos, Podemos, el tema de la movilización creo que será determinante en los números de estas elecciones. Pues cuando hay poca participación, la movilización entra a jugar un punto importante. Dentro de todos los partidos que están en el gran polo patriótico, ¿cómo están preparados justamente ese tema de la movilización a nivel de maquinaria electoral? El Partido Socialista Podemos ha actuado en este proceso electoral al igual que en los otros procesos electorales como un partido adherente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nuestra estrategia electoral, así como nuestra movilización, está en absoluta armonía y con penetración dentro de una misma estrategia con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el resto de los partidos del pueblo patriótico bajo la dirección del Comando Nacional Bolívar-Chávez que dirige el gobernador Francisco Meliacho. Hablando justamente de la participación y de los testigos, de quienes están justamente resguardando el voto desde lo que es la opción a la cual usted representa, ¿cómo está justamente el tema de la incorporación de testigos como miembros de mesa? Porque se señalaba que al principio no hubo tanta participación de lo que eran los miembros de mesa del CNI. ¿También incorporaron ustedes testigos para que estén dentro de las mesas electorales acá en Carabobo? Sí, correcto. Tuvimos un grupo de testigos que los plegamos con el equipo que estaba coordinando el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sí, es cierto, como tú dices, Yaxu, en algunos centros se presentaron temprano, siempre se presenta este tipo de problemas, quizás por la hora, etc. Tengo conocimiento en el que faltaban ocho testigos en el centro de Perogual, pero bueno, en el transcurso que avanzó la mañana, se subsanó con testigos que están en la escuela y hasta la información que tenemos ahorita, ya tenemos unas cosas muy puntuales desde el punto de vista técnico, tenemos ya casi el 100% de todas las mesas funcionando. Si podemos hablar justamente, cuando estamos en vivo y estas cosas ocurren, si podemos hablar y hacer un resumen de lo que va ahorita de mañana, señor Breña, ¿el proceso se ha generado de manera coherente, pacífica, sin ningún tipo de irregularidad mayor? Sí, además, como ya dije, muy sencillo, no hay mayor concentración de personas en los centros electorales y sobre todo aquí es importante hacer un llamado a, sobre todo a los dirigentes de oposición. Este es el momento de que el país ha avanzado a unos niveles que amerita, que ya se deje el fariseísmo político a un lado y se asuma el papel de oposición como un elemento fundamental del sistema político con la máxima seriedad. Y este comentario lo hago en función de que es necesario que se reconozca al árbitro, se reconozcan los resultados independientemente, que no se esté de acuerdo. Bueno, vimos la tragedia que significó el desconocimiento en el proceso electoral pasado donde quedó electo el presidente Maduro por parte del candidato de la oposición. Eso generó una descomposición política y un estado de zozobra a nivel nacional. Este proceso electoral, que además es un proceso electoral complejo desde el punto de vista de la contabilidad de los resultados, por la grandísima cantidad de puestos y de ganaderos que se eligen. Y hay que tener muchísima seriedad política, el gobierno como se caracteriza teniéndolo, pero sobre la oposición que abandone el fariseísmo político y asuma con seriedad su rol de oposición, reconociendo los resultados que tiene que reconocerlo. Que el gobierno, a su vez, reconocerá donde perdió y exige que se reconozca donde ganaron los candidatos a la revolución. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a estar atentos. ¿Tienen horas previstas de cuándo se puedan empezar a ver los primeros boletines? Héctor, ¿tienen algún tipo de información al respecto? No tengo ningún tipo de información. Sería especular. Bueno, muchísimas gracias. Héctor Breña, que es representante de Podemos acá en el Estado Carabó, quien dirige los destinos de este partido, pues dándonos algunas de las incidencias de cuál es la evaluación de este proceso que se está llevando a cabo el día de hoy, 8 de diciembre, elecciones municipales. Recuerden, si no han salido, todavía están a tiempo y todavía les quedan horas para que vayan a votar. Gracias.